Hola muy buenas noches aquí con un nuevo vídeo, primero una disculpa porque no he podido grabar por unas situaciones personales he estado muy ocupado la verdad pero aquí estoy de vuelta, pero fuera de todo eso vengo a hablar de un tema muy interesante porque este tema atenta contra mis ideales, en este caso porque soy fanático de Goku la verdad y yo siempre lo ponía en un pedestal pero no estaba tan consciente de algunas acciones que él cometía o si lo sabía, a todo esto hay unas cosas que él ha hecho que quizá no tengan perdón que lo hacen un imbécil y son cosas que tú como ser humano no harías, aunque a pesar de todo esto él tiene una cualidad que hace que todos esos errores que lo hacen un imbécil, no valgan, hace que lo perdones, porque solo esa cualidad hace que superes todo lo anterior cuando lo positivo le ganan lo negativo, voy a finalizar con el vídeo con esa cualidad que él tiene como número 1 Goku ha salvado al mundo más de una vez, varias veces lo ha salvado pero siento que no es por querer o por interés, tal vez haya sido porque le gustan las peleas obviamente le guarda un cariño al planeta tierra, tiene seres queridos, tiene amigos pero es un personaje que le gusta más la comida y las peleas en fin, vean a ser y juzguen ustedes mismos y si, es muy poderoso, es lo que le lleva a querer retar a otros seres que son superiores a él a dioses incluso Goku parece demasiado protector y a la vez no, porque llega demasiado lejos como para dejarse vencer por Vegeta y este se sacrifique ante Majin Buu pese a que Vegeta sea ya más fuerte y se unen los dos para poder luchar contra él si Majin Buu ya absorbió bastante energía como para poder renacer de su huevo de su huevo y no es albor este, como puede ser que permita dejarse quedar inconsciente para que Vegeta se sacrifique y este mismo se haga explotar, haga llorar al joven Trunks y el pequeño Goten sin entender la situación que dramático final y esta es una consecuencia para que Vegeta se revolcara en la tumba lo bueno que resucitó después otro punto es cuando Trunks llega y salva el día matando a Freezer y este Trunks no llegó precisamente para matar a Freezer sino Goku regresa a la tierra para eso Trunks llegó antes de tiempo aquí hubo un desfase de tiempo en el que Trunks presintió que Goku no iba a llegar a tiempo porque no estaba consciente de la teletransportación de Goku pero fuera de esto él llegó a advertirle a Goku sobre los androides y sobre la enfermedad del corazón que éste tendría Goku tomó en cuenta esa advertencia pero al final tuvo tres años para eliminar a los androides y les dieron el suficiente tiempo para que éstos se prepararan obviamente Goku entrenó pero pudiendo hacer algo desde un principio no hizo nada ¿por qué? piénsenle tantito él solo quiere pelear con el más fuerte Goku amenaza inocente con tal de luchar contra Vegeta amenazó a Kaioshin Kaioshin no quería que pelearan ¿por qué? porque la pelea contra Vegeta haría que Majindú resucitara más rápido ¿porque éstos desprenderían una gran cantidad de energía? Kaioshin trató de impedirlo pero al ver la mano de Goku con una bola de energía que le podría matar a la primera porque Kaioshin no es poderoso pero es un dios ahora veamos la posición en la que está ¿Goku es capaz de matar a un dios por una pelea callejera? qué raro además estando consciente de que Majindú va a resucitar y el mundo va a correr más peligro wow maltrata mujeres no diría que directamente lo hace sino que deja que otros lo hagan no sé cómo interpretar eso sí hay veces en las que Goku ha tratado a Bulma como un trapo o una cosa que puede canjear es como venderla a veces el exceso de confianza la verdad da asco recuerdo que en la película de la batalla de los dioses al final él dijo que sí presenció la bofetada que le dio Bills a Bulma y que él no hizo nada obviamente Vegeta como es su esposo sí y Vegeta dijo nadie toca a mi Bulma ¿y Goku qué habrá dicho? oh qué genial Vegeta es más poderoso así es solo tuvo un show gratis también cuando con el viejo Kaioshin a cambio de un favor le ofreció un beso de Bulma sabiendo que este era como el maestro Roshi que es bien precoz pensó que era fácil chantajearlo con eso dándole una mujer Vegeta alzó la voz y dijo ¿por qué no le das a tu esposa? no mames y Goku le contestó pues es que Neil no es muy bonita no sé en qué estará pensando si yo tuviera novia no diría eso es que mi novia no es tan bonita la tuya sí sí me la daba ah no es cierto eso sí es como un comentario super machista ofrecer a una mujer la esposa de otro de un amigo eso no tiene man eso la verdad no no va otro punto Goku juega con sus víctimas además de propinarles una buena paliza cuando él es superior lo manifiesta juega con ellos los tortura se confía y esto genera una pérdida de tiempo muy significativa en todas las sagas bueno en super no en este caso humilló mucho a Freezer no humilló a Cell porque Gohan sí se la partió como que le gusta mostrarse superior ante sus enemigos no digo que esté mal pero cuando tu planeta corre peligro no debes arriesgarlo deja a pequeños niños menores de 12 de 10 años librar sus batallas Goku al final dijo que podría haber acabado con Majin Buen transformándose en fase 3 pero en vez de solo hacerlo deja que su mejor amigo Vegeta se sacrifique jugó con Vegeta destruyó su orgullo una vez más y además de eso les deja la responsabilidad a dos niños Goten Trunks para que sepan lo que es salvar al mundo son solo niños déjalos vivir aquí nos vamos a la saga de Dragon Ball Super creó a su propio gemelo malvado y ni tan gemelo porque es el cuerpo de Goku como Goku es muy inquieto y en Super es tonto él vio a alguien más fuerte en Zamas y lo desafió al final desafió a ese dios y derrotó a Goku fácil lo derrotó y ese dios enfermo de la cabeza se transformó en Goku Black se adueñó del cuerpo de Goku este ser sabía lo poderoso que era Goku pero pues el capricho de de Goku lo llevó a querer pelear y cavó su propia tumba en un universo alterno otra cosa a Goku siempre le ha restregado su poder a Vegeta tristemente al príncipe de los Saiyajin le ha ido peor porque tiene que soportar que Goku se lo recuerde a cada momento más en los tiempos en los que hay un poderoso villano y se tienen que fusionar y Vegeta siempre ha odiado eso y lo hace más a huevo que de ganas ¿por qué? por el orgullo que él tiene y es que ese orgullo de ser el príncipe de los Saiyajin de ser un guerrero poderoso de un planeta destruido y que solo quedan solo dos güeyes bueno tres porque Gurbli ya es canon no soy jefe bueno es un padre ya es consuelo pero es una tortura para el pobre de Vegeta porque él ya enmendó sus pecados más de una vez y ha salvado al mundo y lo ha hecho por Bulma y las personas que él ha conocido que él se ha encariñado y que no lo admite por Trunks pero es orgullo no es que sea una mala persona pero a Goku ah como le encanta fregar también Goku abandona su familia si será el guerrero más poderoso y todo lo que quiera salvó al mundo muchas veces pero no me lo puedes negar como padre de familia es pésimo prefiere irse a entrenar lejos y a entrenar a otros guerreros como en el caso cuando al final de la saga de Majin Buu se encontró con la resurrección de Majin Buu en un niño simplemente en el torneo de artes marciales se despidió y se fue con un niño para entrenarlo pero no deja nada positivo además de que ha entrenado con Kaiosama cuando resucita regresa con Kaiosama y se va a entrenar con él si no se va a entrenar con el asistente de Bills Whis y se va con Vegeta como que le contagia sus hábitos quién sabe en qué consiste esto esto es más extraño deja morir a su familia dejar que Kid Buu sugiera tal cosa no es una buena idea como dijo que iba a destruir al mundo y dejando que Goku elija entre salvar a Goten Trunks o Mr. Satan eligió salvar a Mr. Satan si la miniatura de Majin además de que los otros guerreros más poderosos que Mr. Satan eligió salvar a Mr. Satan tu familia y amigos pues ya a todo esto para otro punto Goku es un holgazán pero Vegeta no da una porque Bulma es heredera de una gran compañía la corporación cápsula y Vegeta pues tiene todas las de ganar no sé por qué Goku no le tiró los perros a Bulma pero bueno se supone que se supone que Milk era una especie de princesa o algo así ya no me acuerdo bueno era era hija de alguien con cierta riqueza pero pero Goku terminó trabajando en el campo aunque eso no tenía tanto caso porque en Dragon Ball Super es la primera vez que veo eso trabajando en el campo a Goku y su familia solo vivía de premios de torneos de artes marciales si la verdad eso si me consta otra cosa algo que ya he mencionado es que Goku sacrifica a sus amigos en este caso cuando Cell estuvo a punto de explotar no se le ocurrió más que ir al planeta de Kaiosama y Kaiosama no manes Kaiosama no tenía la culpa de nada la verdad en este caso si yo fuera Goku me hubiera ido a la ubicación del planeta Namek ya que este planeta estaba destruido ya y solo era una pila de asteroides y ahí no pasaría nada es un gran espacio para una explosión en este caso de Cell pero no lo hizo mejor se fue con un amigo y a matarlo otra cosa y esta es la más fregona que me dejó pensando porque él ayudó a matar a su propio hermano Radix y es que es cierto Radix no es el hermano que quieras tener en tu casa porque él porque él te va a molestar pero al final tuvo clemencia pero con Vegeta porque Vegeta según era un archienemigo potencial pero la sangre de tu sangre que no la tuvo con Radix si se ha pedido la resurrección de Vegeta pero jamás la resurrección de Radix si Vegeta el príncipe de los Saiyajin el más orgulloso de todos los Saiyajin ha reflexionado sobre la vida en sí incluso para salvar a la tierra y a la humanidad porque Radix no que le quita derecho es tu hermano tiene más privilegio pero bueno no le has dado una bulma yo que sé aquí Goku llega a curar a sus enemigos si los hace sanar al 100% le dio una semilla del ermitaño a Cell y este se regeneró totalmente pero antes de pelear con Gohan lo que hizo prácticamente te doy un levantamuertos y a ver si mi hijo puede contigo Ale échatelo pero bueno por último volvemos a la saga de Dragon Ball Super en la que ha provocado la muerte de millones trillones de seres vivos de los otros universos que pierden el torneo del poder y que estos fueron aniquilados todos esos mundos de tales universos en este caso imagínate toda nuestra vía láctea es destruida bueno pero el instigador al final ha sido Goku duerme bien a gusto todas las noches me sacó más de onda que al final del torneo del poder llamó a Freezer para luchar y al final ganar ese torneo los dos bien compas como si de veras la verdad el verdadero Freezer de la saga de Dragon Ball Z de los años 90 no haría eso porque ni siquiera lo hacían llamar el emperador de mal pero pues espero que les haya gustado este vídeo y no quiero provocar a nadie porque la cualidad que tiene Goku al final que prometí decirlo es que Goku es constante es un guerrero lucha progresa es un guerrero de la vida que tú deberías de tomar el ejemplo positivo es un guerrero porque tú no puedes ser un guerrero porque no aprendes de ello puedes hacerlo ¿sabes por qué? porque tú eres mejor y es que es obvio que este es un personaje de ficción pero tú eres real tienes más conciencia vives sientes y no hay nadie mejor que tú y al decir que no hay nadie mejor que tú no quiero decir que te andes peleando con cualquiera y te sientas superior no no dejes de ser humilde sé la mitad buena de Goku pero no seas la otra mitad mala porque Goku progresa es mejor que Superman Goku entrena todos los días tú trabaja para mejorar todos los días y del lado positivo porque tú si eres bueno ese es el mensaje positivo que te puede dar Goku así que Goku no es tan imbécil como pensábamos aunque sí tiene muchas aunque sí tiene muchas cosas que lo hacen un imbécil pero quédate con lo bueno siempre quédate con lo bueno enorgullece de algo positivo espero que les haya gustado este video le mando un saludo a una niña que se hace llamar Imperia te quiero mucho Chiquilla y bye Chiquilla que se hace llamar a a a a ¡Suscríbete!